La Fuerza Aérea de Ucrania dijo durante la jornada de hoy que derribó los 16 drones y dos de los tres misiles disparados contra su territorio por Rusia durante la noche. Los objetivos fueron derribados en cinco regiones diferentes del país. Eso fue lo que informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Por un lado, Moscú informó que derribó 33 drones aéreos y 10 drones navales sobre Crimea. Gracias por ver el video.